Ahora si estamos al aire ya, estamos esperando que nos conectemos a través de Facebook, ya estamos en Facebook y la bienvenida por acá a todos los ecuatorianos, a toda la gente que está con nosotros disfrutando este programa, Ecuador vive carajo, hola monita. Hola, mi querido Monais, que rico compartir con ustedes amigos que están conectados con la Suprema Estación un sábado más para disfrutar, para pasarla súper chévere, para reírnos de la vida, reírnos de las cosas buenas y de las cosas malas, pasarla súper chévere, olvidar todo lo malo y pues escuchar buena música también, así que bienvenidos a nuestros amigos también que están conectados ahí en Facebook, mi querido Monais, tienen que entrar a la Suprema Estación y ahí compartir el video también y por supuesto de pronto ustedes están con con algún familiar que no puede escuchar la radio, ustedes se lo comparten rapidito en el Facebook, ¿quién no tiene Face ahora? ¿Quién no tiene datos para tener Facebook? ¿Quién no tiene datos? Todo el mundo tiene datos, hasta el más tacaño, hasta Juan Diego Cordejo que es el más tacaño, él pone un dólar diario para tener este internet. Todo el mundo tiene internet ahora y calla. Mire, ya está Pablo Bravo Matuta, dice saludos mijines, ¿qué tal mijín? Mandarina, ¿cómo estás? Mangoneado, Pablo León, buenos días, monito, un lindo feriado. Bueno, a mí como no me saluda, igual te saludo Pablo León. Pilar Sanay, dice música, música, please, ya vamos a poner música, corazón, estamos un ratito al aire para saludarlos a ustedes que nos están escuchando también en Estados Unidos, nuestros amigos ecuatorianos, nuestros ecuatorianos, nuestros panas, nuestros yuntas, nuestros hermanos ecuatorianos en Estados Unidos a través de la radio Impacto 2. Eso, gracias, Iná. Se va en su carro, súba el volumen, súba el volumen, milonguito, súbale y que viva Cuenca, ya estamos, decía con el mono, el año pasado ya está, en esta fecha ya nos habíamos bañado y todo, nos habíamos desfilado, listo para las fiestas, ahora nada que ver, nada que ver. Ya a estas alturas de la vida, nosotros ya estamos preparándonos para el guaynacapazo, ya estamos preparándonos para salir a las ferias, para ir al play. Sí, al play, lampar, para ya listo, ya el estómago listo, para ir a comer la fritada, el hornado, para, qué bestia. Pero mira cómo cambia de un momento al otro, cómo la vida te puede cambiar también de un momento al otro, de un día al otro, un mes al otro, un año al otro. No sabes, por eso tenemos que disfrutar hoy día. Hoy. Hoy día tenemos que disfrutar. ¿Cuándo tienes que disfrutar? Hoy. Hoy, hoy, dice el mono, ¿cuándo tienes que disfrutar? Hoy. Oiga, el saludo muy especial también para nuestros amigos, mire, Josito Pérez nos está viendo desde Quito, la carita de Dios, qué linda ciudad. Lulita Fernández, también un saludo. Eli Inga, buen día, a los minutos, dice un lindo feriado, le saludo desde Ibarra, mira. Eso, Ibarra. Ella es Cuencana, qué chévere, debe estar extrañando acá el Motecichu, qué rico. Hernán Mejía, también desde Danbury, a Adaltene, también, que viva, que viva Cuenca, saludos y la música, campesino, una linda música, Pablo Bravo Matute, también desde Loja, nos está escuchando Pablo León. Dice, perdón, bonita, no, mi amor, todo le perdono a usted. A todos mis culitos de la radio, les perdono que no me saluden. A los que tengo aquí, en Cuenca, en Loja, en Quito, en Ibarra, en Estados Unidos, a todos. Todo su ganado. Todo ese ganado que tengo ahí. Ya voy a tener que comprar tierra, mono, porque ya tengo mucho ganado. Pero usted sí tiene tierra. Pero los pies. No es que donde vivo es pura tierra. En los zapatos en todos lados. Tengo los zapatos, pero en las uñas no, en las uñas no, por favor, ahí sí no. Mi querido Monaiz. Por acá queremos enviar saludos para nuestros buenos amigos en los diferentes mercados de Cuenca. Gracias, en el Mercado 3 de Noviembre nos invitaron el día lunes. Gracias ahí a toda la gente joven, moscoso. Qué gusto atenderle como amigo y a toda la gente linda del Mercado 3 de Noviembre que nos invitó para lo de la colada morada. Se va a hacer la premiación justamente ese día. Una programación que están organizando con la dirección de Mercados de Cuenca. Saludos de verdad a todos nuestros amigos de los mercados que han participado. Para la colada morada y la guagua de pan. Qué rico. Por acá dice que me quieren hacer dos guaguas de pan. Ya, pues aproveche, aproveche. Me dice DJ Lema Mix, dice, ¿quiere ser mamá de mis gemelas? Si quiero tener... Vamos, hagámosle de una. Todo hay que hacerlo hoy día porque mañana no sabemos si vamos a estar en este mundo. Si quiere, hagámosla hoy mismo. O aproveche, o al menos inténtenlo. Aproveche que estoy de promoción. A Dani Andrade también. Al pupito que nos está escuchando, que nos está viendo más bien en España a través de Facebook Live. Un saludo desde Santana también a Alexander Authentic. Si Salima, Carolina Morocho. Buenos días, bonita y bonita. Un saludo para la carpintería JR. que está ubicada en Alfonso Moreno y Ezequiel Márquez. Ay, démosle publicidad. Que de ahí vaya la carpintería desde Quito también, Vinicio Salamea, Carrasco. No importa que nos multe la jefa. Jefa, pilas. Hoy día hay que vivir, jefa. Hay que vivir. La jefa sí vive bien. ¿Para qué también? Ya, no. Ella sí vive bien. La Moni vive cada minuto de la vida como que si fuera el último, el último que viviera. Bien, bien por la Moni. Para la gente que vive en las alturas, un saludo cordial. A Juan Diego. Ah, Juan Diego vive arriba en el Cebollar. Ah, es cierto, en el Cebollar. Saludos también a las chicas, las trabajadoras sexuales. Ellas también están arriba en los tanques. Todos tienen derecho. Claro, por supuesto. Todos tenemos derecho a vivir. No pasa nada. Todos trabajamos como sea. Saludamos a los chulos también allá en la terminal terrestre. Claro, esos sí no trabajan. Esos solamente reciben, pero ya, igual, saludos a los chulos. Ellos solo reciben la plata. Hola, Rosita Morocho. Les saludo desde Santiago de Chile. Les saludo desde mi cuenquita por la fiesta. ¡Ay, qué lindo, Rosita Morocho! Sabe que allá también tengo mi familia en Santiago de Chile. Bueno, pero nunca... Esa, su mami. Sí, pero nunca les escucho porque les da vergüenza todo lo que yo hablo. Saludos para Mariluna. Hola, Mariluna. Mercedes Taday. Para Moisés Loyola. Para Jonathan Valdez. Para José Quispi. Hola, José. La familia Quispi Naulaguari. Acá en Girodo, monito. Santiago Guayas. Dice, saludos a la familia Guayas. Valladolid y Jarama aquí en Cuenca. Y ustedes, monito y monáis. Dice, sigan así, éxitos. También saludos, monito y monita, desde la Universidad Estatal. Está muy buena la música. Sigan adelante. Son los mejores los número uno. Gracias, Darío Javier Cabrera. Y también, Alexandra Gallego. Saludos. A ver, dice, en serio, mona, digo. Verá que tengo dos gemelos. Ya, de una, DJ Lema. Pero eso sí. Primero me das el iPhone nuevo. De ahí cualquier cosa. Cuando tenga ya el iPhone, ahí lo voy a pensar. A ver, ¿puedo ser la mamá de las gemelas? Oye, la está barajando a la mujer. O sea, este man está queriendo que la mujer tenga las gemelas, le bota y me mete a mí en la casa. Qué descarado este man. Gabriela Cajamarca, buenos días. Saludos desde el parque. Desde el parque. Ah, desde el parque Iberia. Ese DJ Lema es peor que mi ex. ¿Cómo así? Bien tóxico. Más descarado. Vamos a continuar, monita, con vos, chica, vos, chica, vos. Sí, dice por acá, mono, Roberto Barrera. Sí, dice que viva en los tanques. Saludos, monita y bonita, dice, par de locos que ponen alegría el día. Miguel Portoviejo, Pablo Bravo, Matute, porfa, la canción campesina, mono. Ay, linda, linda. Brian Cinchi, también, buenos días, monita. Un saludo para la familia Cinchi. Quispe de acá, de Sayousi. En Sayousi, ¿sabe ver los, cómo se llama? Las cruchas. Las cruchas. Ah, las truchas. Ah, no, en San Joaquín es que son los cuyas. A ver, hoy día estamos recibiendo lo que ustedes no quieran dar. En Barabón. Menos lo que está pensando tu cabeza puerca. Eso lo voy a recibir. Todo lo que sea comida hay que especificar. Hoy recibo todo. En el corredor turístico de Barabón. Un saludo a la gente de San Joaquín. Vamos allá. Para comer. Para correrte. Ay, Ramón, lo justo está viendo porque lo estoy viendo ahí en la pantalla.